¿Qué es la solubilidad? Bueno, para saber lo que es la solubilidad tenéis que recordar lo que es una disolución. ¿Qué es una disolución? En una mezcla de dos compuestos, a uno se le llama disolvente, que suele ser el que hay más, y a otro se le llama soluto, que es el que se lee. Si yo hago una disolución de agua con sal, la sal se disuelve en el agua, ¿vale? ¿Y por qué el aceite? El aceite no. ¿Por qué no? Buena pregunta. La vamos a grabar para mis amigos de la guardilla, ¿vale? ¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua? Bueno, pues lo que pasa realmente cuando uno mezcla sal con agua es que la sal, que es clorurozódico, con dos átomos unidos, se mete entre, vamos a poner, esto no es verdad, pero vamos a suponer que por cada molécula de sal hay cuatro de agua, ¿vale? Bueno, pues es una disolución. ¿Qué pasa? Que todas las disoluciones tienen un límite. Si tú tienes leche con colacao, tú puedes echar una cucharadita de colacao y no verla. Y se vuelve marroncito, porque se diluye, ¿vale? Las puntitas de colacao se ponen dentro de la leche. Pero si esa, si es de cucharadita, ¿qué pasa? Que no se diluye, se satura. Y lo que tienes son leche con grumos de colacao. Depende de colacao, ¿sí? Es bien, ¿no? Bueno. Es un colacao. Y la mayoría se te va a bajar, ¿vale? Pues en toda disolución hay un límite a la cantidad de disoluto que tú le puedes echar al disolvente para que se disuelva. Y cuando se hubiera ese límite, ya no se disuelve. Por otro lado, se precipita. Precipita que se va a bajar. Vamos a seguir con este ejemplo. Esto es como una discoteca a las 5 de la mañana. Hay unas cuantas tías rodeadas de tíos. Un ejemplo. Eso es así. Y en este ejemplo, vamos a suponer que por cada parejita de tías hay 4 tías alrededor. Entonces, esto está perfecto. Es así. Bueno, no está perfecto porque no... Bueno, si tuviera yo, estaría yo y todos los grupos de tías alrededor. Y luego los tías alrededor de las tías, pero yo estaría en medio. Pero bueno, no va a eso. El caso es que si yo siguiera echando sal o si fueran llegando tías, ¿qué pasaría? No sería como la realidad. Si siguiera llegando tías a la discoteca a las 5 de la mañana, cosa que no pasa en la realidad, pues los tías se irían separando, ¿no? Él no es solución, no. Si tú sigues echando sal, en este caso, o siguen entrando tías en la discoteca, las tías se quedan aburrías en unas giles. ¿Por qué? Porque como para cada pareja de tías tiene que haber 4 tíos, no hay más tíos, no se diluye. Se quedan aburrías en el mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo eso sale en agua? Yo voy echando sal, voy echando sal, se va diluyendo hasta que llega un momento en que el agua no admite más sal y la sal que sobra se va para abajo y se queda aquí. Eso se dice que precipita. Entonces, la solubilidad es un número que indica normalmente el número de gramos de absoluto que se puede meter en el disolvente. Por ejemplo, me lo estoy inventando. La salubilidad de la sal en agua es 10 gramos litros por poner algo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he hecho 5 gramos se diluye, 7 gramos se diluye, 8, 10 se diluye. Pero cuando es 11, los 10 se diluyen pero me sobra uno abajo. Y por encima de eso se diluye. La solubilidad aumenta con la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo está más caliente, admite más solubilidad. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Cuando algo está caliente o tiene más temperatura, lo que le pasa es que las partículas que lo forman se mueven más rápido. Eso es bueno. Eso es bueno para la solubilidad porque dejan más hueco para la sal en este caso. Si se está moviendo más rápido, hay más hueco para la sal. Si se enfría, esto se queda quieto y ya no deja el hueco. Y lo que sobra, cae. ¿Vale? Entonces, cuanto más caliente está el disolvente, en este caso el agua, más sal permite. Y el colacao igual. Puedes hacer un experimento que se alcolacao en ese fría y calienta la leche mucho, mucho y se alcolacao que cabe mucho más. Ahora, si lo dejas que se enfríe, al final vas a tener lo mismo. El colacao aquí y todo. No, 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 no queremos que la gente haga botellón, pero no metemos problema de alcol. Al 4% en masa. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que hacer una cosa de alcohol al 4% en masa. ¿Eso qué quiere decir? Que en 100 gramos de disolución Hay 4 gramos de alcohol. Dice, calcula la masa de alcohol en gramos que habrá en 75 gramos de esta disolución. Pero esto no es solubilidad, mira. Esto es disolución, esto es porcentaje en masa. Entonces, hay que hacer una regla de 3. Si hay 4 gramos de alcohol en 100 gramos de disolución, en 100 gramos, por eso se pone el porcentaje. En 75 gramos de disolución habrá X. 4.75 Da 3 gramos. 3 gramos de alcohol. Sí, ya está. ¿Qué quiere? Sí. Ahora vamos a hacer...